Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Abogados en ON, un estudio de abogados en tu radio. Anécdotas, experiencias y enseñanzas de la vida profesional. Bajo la conducción de Jorge Martín Irigoyen, Mauro Rossi y Eduardo Borda. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Muy buenas tardes de miércoles. La verdad que un día espectacular en la ciudad de Buenos Aires. Lindo día para estar en los balcones, lindo día para salir por la ciudad a pasear. Estuvo entre 10, 15 horas de temperatura, soleado. ¿Cómo te va, hermanito? ¿Cómo estás? Lindo día para estar de traje, ¿eh? ¡Mamadera! No sé si arriba o los que están perdidos, pero veo a alguien ahí de traje. Digo, me asusté, me asusté. Está facturando este muchacho. No, pensé que era un oficial de justicia, algo que estaba viniendo a allanar. Me dio un poco de frío, pero bueno. ¿Cómo te va, Dud? ¿Cómo estás, querido amigo? Sí, bien, bien. Acá cargando con el traje. Pero acá, como ya estamos acostumbrados a no usar traje, parezco un médico. El médico que los asesora en salud acá. Te quedaron chicos los anteojos, Edu, con la cuarentena, ¿eh? Es más, tenemos el que está con la epidemia, ¿viste? Tenemos el médico acá para hablar de la pandemia. Viste que en cada programa tienen uno, que son todos los másters de la pandemia, de los infectólogos, y vaya a saber qué, ¿no? ¿Qué lindo programa tenemos hoy? La verdad que hoy estoy con dos, para mí son dos amigos, la verdad que es un placer tenerlos. La verdad, hemos hablado muchísimo en el transcurso de esta pandemia. Hemos hecho catarsis, hemos hablado tanto. Y dos tipos que realmente saben mucho de lo que es nuestra profesión. Saben mucho de la vida del Colegio Público, ahora la Capital Federal. Son dos riñonges de Diano. Para mí es un placer recibir en nuestro programa a mis amigos, la doctora Laura Calochero y el doctor Pablo Dameschik. ¿Cómo les va, Laura? ¿Pablito, cómo están? Un gusto tenerlos. Hola Coco, hola Tano, hola Eduardo, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, Laura? ¿Cómo andan, Laura? Acá, pasándola muy bien. Acá el doctor Martín Yigoyen la pasa bomba, está de remera, yo tengo gelada, no sé qué le pasa. Buenas tardes a todos, está muy elegante el doctor Coco, muy elegante. Yo lo he visto, no tan elegante, pero hoy está muy elegante. ¿Cómo estás, Laura? Preguntale cuánto paga la despensa, ¿viste? Se administra bien este consorcio, algo sabemos. Hay un reclamo porque debe haberlo cerradiante por ahí, me parece. Sí, 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 no, estamos muy bien, la verdad. Y bien, no esa de que viste que te agobia, que te morís de calor, no, esta está impecable, la verdad. No me puedo quejar. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. Un abrazo grande a Edu, que ahí lo veo, y al Tano también. Acá. Igualmente. Acá justo le comentaba, ya que es un programa de abogados y va a estar dedicado a la justicia, le comentaba a Laura que estaba viendo toda la novela de la liberación de la prisión preventiva, y Lázaro va a esas. Y se va hoy, si se va el viernes, si se va el lunes, si paga los 5 millones de dólares, si paga menos. Así que estaba... ¿A qué valor lo estás tomando el dólar? Porque depende de a qué valor lo tomen, nos daba 3 millones o 5, ¿no? Es el doble, claro. Claro. Aparte, como tenemos más o menos unos 25 a 30 valores de dólar, ¿no? Porque está el dólar Nesquik, el dólar Puré, el dólar Soja, el dólar Grano de Arroz, el dólar Blue, el dólar Black, hay que ver a cuál toman. Depende cuál tomen, vemos. Así es. Así es. Laura, perdóname, necesito pasarle un saludo a Laura, que me pidieron hace varios programas, varios programas. El doctor, señor juez, Javier Pico Terrero, me dijo, mandale un beso grande a Laura. ¿Sabés por qué? Lo sé, lo sé. Mejor no caberlo, Laura, mejor no caberlo. No, no, no. Me dijo que todos los días se las dejaste por el piso, me dijo. Pobre hombre. El pájaro carpintero. Es que él era el secretario, Javier, era el secretario del doctor Marinelli, que llevaba la casa a Cazaba. Correcto. Entonces, pobre, yo iba todos los días, lo aburrí, pobre muchacho. Me dijo, todos los días, todos los días me dijo. El caballito jederiano, ni más ni menos, Cazaba, que le mandamos saludos a toda la agrupación gente de derechos, que seguro nos está escuchando. Yo creo que a esta altura del relato se aburrió de nosotros. Te recuerda, no, no, te recuerda con mucho cariño, y más me pidió expresamente que te mandaras a los dos. Bueno, si lo ves o si te contactás con él, mandale un beso grande, y la verdad que siempre fue un gusto tratar con él, porque él siempre puso la mejor buena voluntad para resolver el bodrio que era esa causa, y para hacer todo más ágil, y realmente él personalmente ayudó muchísimo a todo ese desarrollo. Así que mandale un beso grande. Bueno, serán dados, serán dados. Bueno, entonces, hoy vamos a ser cuatro abogados, y el médico que va a ser, que nos va a hablar de la pandemia, que es el doctor Borda, que lo tuneamos, entonces. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, siento, a ver, Laura, Pablo, todos, los cinco, llevamos 110 días de feria judicial, me parece que se pasó un poquito de rosca el Poder Judicial. No sé qué opinás, Laura. Se fueron al diablo. Mirá, vos sabés que yo estaba hablando hoy, y decía que esta era la oportunidad, o desde el día uno de la pandemia y de esta feria extraordinaria, era la oportunidad del Poder Judicial para demostrar cómo se podía trabajar igual, y fue una oportunidad perdida. Ahora, si me permitís, yo en cinco minutos o menos, te quiero explicar algo, porque hay que dividir lo que es estrictamente técnico y operativo del Poder Judicial y lo político, ¿sí? Desde lo técnico y operativo, hay que ser honestos, lamentablemente el Consejo de la Magistratura de la Nación, hará 10, 15 años, compró un sistema, un software, que es lo que nosotros conocemos como Lex 100, que ya cuando lo compró era obsoleto, era antiguo, y no servía para el tráfico y para lo que nosotros, o el Poder Judicial de la Nación, necesitaba. Por eso siempre anduvo mal, desde tiempos inmemoriales, era tan difícil incorporar acciones. Laura, repetimos, Laura, es muy buena la información que está dando, porque con el tiempo se pierde noción de eso. Claro, se pierde, tal cual. El responsable del Lex 100 que tenemos es el maravilloso Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un organismo que realmente está en deuda, creo que es el que se creó, el de la Nación. Tal cual. Encima fue el que eligió este sistema, fue el Consejo de la Magistratura, no fue la Corte Suprema. No, no, la Corte Suprema no puede determinar esto, porque todo lo que es la política de infraestructura, de ingeniería informática y demás, la decide el Consejo. Se compra este enlatado, un programa ya hecho, que no cuadraba con nuestras necesidades. Qué sé yo si en España funcionaba bien, pero acá ya no servía, te lo dice la gente de informática del Consejo de la Magistratura y de la Corte. Siempre anduvo a los ponchazos, recuerdan ustedes hace un montón, que servía para bastante poco. Cada vez que le querían agregar una funcionalidad, por ejemplo, dejar nota, las cédulas y demás, era todo un trastorno, tardaban meses. Siempre el dinero para mejorar en infraestructura informática siempre estuvo y siempre, como todo en este país, se va perdiendo por algún túnel extraño y no llega a destino, y esto nunca se mejoró y nunca se hizo nada. Por lo tanto, llegamos a un momento de emergencia en donde nos dimos cuenta que el sistema no sirve, y no va a poder servir, ni aunque tuviéramos 100 días más de pandemia lo van a poder resolver, porque lo que no sirve es de base. Muy bien, esto es lo operativo. Ahora, también vamos a lo humano. La gente que podría hacer bastantes cosas con esto, y podría hacer más, sí, es verdad que podría hacer más. Porque la justicia, la gente dice, ah, están de feria, están de feria. La justicia, el Poder Judicial de la Nación, trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Porque hay ferias, porque hay turnos, porque hay un montón de situaciones. Esta es, vamos a lo procesal, a lo técnico. Siempre va a haber un juez un domingo, un sábado, a las 12 de la noche, un fiscal. Esto existe. Lo que no existe es el funcionamiento completo. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Se acuestan o recuestan, por decirlo mejor dicho. Se recuestan en la falla informática y dicen, no podemos trabajar, el sistema no sirve. Entonces hay un poco de cada lado. Ahora, vamos a lo político. Vamos a lo político. Lo político es todo el mundo que se quiere colgar de esta situación, diciendo, yo tengo la solución, yo no la tengo. Hay por ahí, dando vuelta una demanda, un amparo que dice que el Poder Judicial es un servicio esencial, yo tengo ganas de decirles, discúlpenme, pero si no fuera así, nos estaría faltando una pata de lo que es el sistema republicano de gobierno, en donde habría un poder del Estado que estaría proscripto, lo cual no es cierto. Está trabajando en sistema feria. Está mal, sí, puede ser que esté mal, pero no es que no está. Es esencial. No, es inherente a la República. La República se compone del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Si no estuviera, estaríamos en el medio del proceso de reorganización nacional, en donde solo gobernaba el Ejecutivo. Igual, claro, ninguno de los tres funciona. Ah, bueno. Por eso te digo, desde lo político, desde lo político, podemos hablar mil horas de esto, pero lo que quiero decir es, seamos realistas, no debió la Corte extender la feria de este modo, había un millón de situaciones. A ver, el Colegio propuso de todo, desde, por ejemplo, que los juzgados funcionen por turnos, como decirles, de siete y media de la mañana a once y media, este grupo de, no sé, números impares, vamos a decir algo. Como los runners, que no salen ahí de noche, de última. Cualquier, o sea, turnos notativos. Cualquier cosa mejor que lo que tenemos. Exactamente. ¿Querés seguir restringiendo el transporte público? Restringilo, que vengan en auto, y si no pueden venir, bueno, ya es su responsabilidad. O sea, se podía hacer, podías bajar a un tercio las dotaciones de personal presencial, y alguna otra podía seguir. O sea, se podían hacer muchas cosas. Y hubo una mezcla, falta de voluntad del Poder Judicial, por un lado, falta de infraestructura, por el otro, que se combinaron en una situación caótica. Entonces, la gente que te dice, el Poder Judicial no funciona. No, es como decir que no funciona en enero. En enero sí funciona. Funciona, no a media máquina, al 10%. Lo que nosotros teníamos que hacer, era seguir insistiendo con facilitar. Entonces, desde el colegio, yo te digo, porque yo puedo hablar solamente por la acción del colegio, mandamos, desde protocolos de actuación para que se pueda atender en tribunales, mandamos la forma de giros electrónicos, mediaciones a distancia, seclo a distancia, o sea, todo esto por esta vía, por Zoom, los oficios electrónicos por vía del sistema de OX. Pedimos que todos los jugados, cámaras, todas las instancias, saquen las sentencias que tienen pendientes, porque de eso no necesita que transite nadie por ningún lado. Saquen las sentencias, notifiquen las sentencias electrónicamente, que la gente pueda efectuar el memorial. ¿Eso lo pidió el colegio? Sí, lo pidió el colegio. Estamos con estas notas, desde marzo y abril y mayo y junio. ¿Hay algún lado donde la gente lo pueda ver eso? Porque hay muchos colegas que están realmente calientes, y te lo digo en criollo, porque entienden o creen que el colegio no hizo nada. En la página del colegio está cronológicamente todas las notas reivindicadas. Los giros electrónicos, sí, sí, sí. Todo está. Incluso el amparo que presentamos hace un montón, que lo tiene la doctora Aylan, para que al menos los abogados puedan circular, ir a sus estudios, a escanear, a trabajar, a conectarse a internet, a hacer lo que puedan o quieran hacer desde sus estudios. Lo que pasa es que la gente pretende, por ejemplo, hay gente que pretende que se abra el colegio. El colegio no se puede abrir, aunque querramos, porque hay una normativa, en este caso del gobierno de la ciudad, que nos prohíbe abrir. Entonces, si yo levanto la persiana, en un acto de rebeldía, la munta la vamos a terminar pagando todos los abogados. Y la verdad que no estamos en condiciones de seguir gastando plata para eso. Estamos tratando de sostener los sueldos del personal, estamos tratando de seguir manteniendo el estatus cubo lo más que podamos, pero la realidad es que yo no le puedo dar una respuesta de un abogado que me dice, no, lo que hay que hacer es abrir el colegio igual. No, porque nosotros somos garantes del cumplimiento de la norma y aunque a mí la norma no me guste o me esté trayendo un perjuicio de esta categoría, la única vía que tengo es la que estamos llevando a cabo notas, correos, reuniones, reuniones virtuales, obviamente, pedidos, amparo, más no podemos hacer. Nos piden que nosotros nos adhiramos a esta acción de amparo y yo no puedo, porque no es así, porque yo no puedo, conocemos el derecho y lo que te puedo llegar a decir es, bueno, lo esencial sería la actividad abogadil, pero el poder judicial. Exactamente. El poder judicial no es. Exactamente. Es un poder constituido del Estado. No puedo, es la base de la República. Si yo pido eso, reconozco que la República está funcionando sin uno de sus poderes y no siquiera funcionando. Está como abrogada la facultad del poder judicial y no es cierto. Entonces, yo tengo que, o tengo que reconducirlo, pero no se puede desde ese lugar. Entonces, nosotros lo único que tratamos de hacer es poner en marcha la mayor cantidad de cosas que se puedan poner en marcha a través de medios virtuales. Yo ya sé de un montón de colegas que han podido celebrar mediaciones, conciliaciones laborales. Claro, nosotros, nosotros pudimos, Laura. A ver, Laura. Aparte a lo que dice Laura, agrego, el CECLO está funcionando por un pedido expreso del Colegio de Abogados. Tendrá su deficiencia, por ahí, no es como se suponía en la teoría, en la práctica difiere bastante. en el caso que hago laboral, pero bueno, está la Inspección General de Justicia, está funcionando y bien, con turnos en forma presencial, tal cual lo pidió el colegio con protocolo. A ver, yo creo que Jorge, Laura, las autoridades del colegio están trabajando muchísimo más que antes de la pandemia. Es increíble. Se están rompiendo eso que ustedes ya saben que es. ¿Para qué? Para que todos tengamos más herramientas de trabajo, porque realmente el tren yo creo que siempre pasa una sola vez y al sistema de justicia para poder trabajar remotamente lo tenían para, está bien, está el lección como dijo Laura, es lo que tenemos, no es lo mejor, pero podrían haber hecho un poquito más y agregarle funciones para poder hacerlo. Los jueces también y los funcionarios judiciales, en fin, todo ese andamiaje siempre tracciona una sola pata que es el colegio, siempre el colegio, siempre el colegio y es muy difícil cuando un solo actor es el que tracciona y los demás o no hacen o al revés, te hacen fuerza del otro lado como cuando uno está en la cinchada. Es muy difícil, muy difícil. A mí, perdónenme, yo quiero agregar una sola cosita a lo que están diciendo y les doy mi punto de vista. Yo soy bastante crítico de todo y generalmente caigo en el error de generalizar y sinceramente acá el dolor más grande que tengo es que creo que acá el gran responsable de todo esto se llama la Corte Suprema y Julio Piumato. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo? Porque me consta y hasta hemos tenido jueces que nos han hasta llamado, nos han informado cómo están funcionando sus juzgados, nos han dicho todo lo que han implementado, son todas voluntades individuales o de gente que uno se cruza en la calle como recién cuando veníamos caminando volviendo del estudio donde una empleada de un juzgado de familia me dijo estoy trabajando más que nunca. Ahora, de la misma manera que digo hay muchísima gente, muchísimos funcionarios y muchísimos empleados de juzgado que están trabajando enormemente y están hasta despachando se saque de paralizado hasta ese extremo, hay otros que están haciendo la plancha entonces no puede ser que estemos librados a la suerte de si el 50 o el 40 o el 10 o el juzgado que sea o del fuero que sea acá lo que está fallando lamentablemente es la cabeza ¿la cabeza cuál es? La Corte Suprema y en vez de estar bajo una orden y un modo de trabajo claro para todos sus dependientes ha dejado de ser a la que te criaste y entonces el que tiene la suerte de caer en un juzgado que le habiliten y le saquen una sentencia bien y ese mismo escrito en otro juzgado dice estamos de feria Pará, pará, pará Tano Pará, pará, pará porque yo me quedé y ahora la pregunta va hacia Pablo porque acá hay alguien que está mirando para otro lado que esconde la cabeza como el avestruz que es un órgano absolutamente politizado y que en 20 años no ha servido absolutamente para nada porque ninguno se fue con un juicio político prácticamente parecería que todos fueron geniales el poder judicial de la nación y vos fijate lo que acaba de decir la doctora Laura Caló que fue vicepresidenta del colegio público de abogados de la capital federal y Pablo que fue secretario del colegio público de abogados de la capital federal que el consejo de la magistratura de la nación fue el que nos endosó el lexien entonces hoy uno de los grandes problemas es el informático y la verdad que hoy vemos hoy te metes en los sub del consejo de la magistratura de la nación que son públicos y te da vergüenza que están en el mundo en el arice del país de la maravilla como si esto fuera cuando todos los que están buscando la sociedad que necesita justicia acceder a la justicia no puede acceder porque como bien dijo Laura están en un 10% en modo feria y los abogados prácticamente no tenemos como tienen la verdad que a fin de mes nuestros ingresos este es el consejo de la magistratura de la nación que mira para otro lado donde prácticamente los que representan a la abogacía brillan por su ausencia porque no se ve una presión en la nación entonces quiero saber qué opinas de esto a ver lo que es peor hablan del sexo de los ángeles de la nada mismo a veces lo escucho a nuestro representante en el consejo de la magistratura de la nación me da vergüenza a mí como abogado me da vergüenza hablan de la nada mismo pero decirle a todos yo sé quién es pero contale quién es el representante de los abogados decilo más veiles exactamente con Pablo el doctor más veiles es más la doctora Roque es la de provincia dentro de todo lo ves preocupándose por la abogacía todo pero están más pensando en los temas de la universidad de la UBA en los convenios entonces esas cosas y fíjate nos endosaron no fue responsabilidad de él porque esto fue 14 años atrás pero fíjate lo que toca el consejo de la magistratura de la nación si toca algo no más que más que zarazazaza es para hacerlo mal mirá yo te voy a decir una cosa contestando un poco también a lo que preguntó el Tano que va lo que preguntó lo que dijo el Tano respecto de que acá fallan las cabezas la corte la corte suprema vino dictando acordadas todas le decían a sus inferiores sugerimos que los juzgados tengan en consideración poco más fíjate que podés hacerle faltaba que pusiera la acordada hasta que la última que no recuerdo el nombre el número se los debo porque yo siempre soy horrible con el tema de los números la última decía se ordena a los inferiores a sacar sentencias despachar escritos iniciar causas recién en la última prórroga de la feria la que la extienda hasta el 17 de julio ordena cuando debió ordenar el día 1 el 19 de marzo debió ordenarlo entonces el ordena en julio suena muy insuficiente y además yo no sé quizás digo yo por casualidad lo hicieron a propósito para desnudar una pelea interna que tienen ellos con el consejo para decir ven muchachos que la culpa no es nuestra son ustedes yo no lo sé eso es una conjetura mía que quizás pueda yo tener razón o no lo que sí sé es que quedó al descubierto recuerden los que también trabajamos en enero a pesar de que acá la pandemia era un sueño en enero el ex 100 a partir del 21 colapsó una semana una semana entera con el doctor Rizzo estuvimos tuiteando me acuerdo estábamos a full exactamente sin pandemia sin problema qué pasaba nadie sabía bueno todo el mundo bueno qué bueno menos mal que estamos en feria no va a pasar nada no hay plazo bla 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 volvimos en febrero el sistema andaba los ponchazos pero andaba y después vino la pandemia y nos dimos cuenta del desastre que era esto ahora del otro lado del mostrador los empleados judiciales algunos es verdad tenés una mitad que una mitad una gran parte que le pone voluntad y hay otra que no te dice yo me conecto a lo que se llama el escritorio remoto que es lo que ellos tienen para trabajar en su casa y se vive colgando el sistema y se cae permanentemente lo cual es cierto entonces Laura Laura no recuerdo bien vos por ahí te acordás creo que en marzo o en abril Lugones no había dicho que en dos semanas se arreglaba toda la parte informática y Eduardo es más lo dijo en el programa gente de derecho que conduce Jorge Rizo los sábados aprovecho paso el chivo sábado de los días por supuesto siempre a ver Lugones lo dijo en 15 días lo dijo al aire a Jorge y les voy a agregar algo más también a lo que dijo Laura los juzgados que están trabajando de manera remota que se les cae 3, 4 y 5 veces por jornada laboral el sistema dicho esto por gente que conozco y que me lo ha dicho personalmente me dijo y trabajamos obviamente con el no está todo cargado porque todas estas veces durante el año que se ha caído el sistema no han podido ser subidos todos esos escritos proveídos resoluciones con lo cual están trabajando con un expediente remoto que no lo tienen físicamente y que hasta dolete muchos faltantes el sistema o sea así es como más o menos hoy la vienen llevando y no se puede y a ver en pos y en aras de la seguridad jurídica vos no me podés decir que nosotros abogados estamos tranquilos con lo que se provee cuando le faltan elementos no por mala voluntad del empleador obvio si no lo real si estamos tranquilos Laura cuando tienen todos los elementos imagínate cuando los tienen además hay expedientes que en lo particular prefiero que no suban porque sé que necesitan ver un expediente los de familia por ejemplo que están muy conexos un régimen de comunicación con un alimento con una medida cautelar imagínate si vos hacés subir al que tenés apelado a cámara por ejemplo de manera individual es imposible que los resuelvan prefiero que no lo suban prefiero que no lo suban es como cuando nosotros decimos viste cuando tenemos que alegar y decimos tenemos que puntear el expediente exacto cuando te llevas el expediente físicamente a tu estudio y le pones post-it y le pones llamadas y le pones 40 millones de cosas eso no se puede hacer imagínate para alguien que tiene que redactar una sentencia punteando el expediente exactamente y les voy a decir otro detalle más que también es importante para que vean como esto también esta plantemia porque fue una plantemia estaba también organizada hubo jueces que nos escuchan también que antes de dictarse la primera feria judicial vieron que hubo de una semana 10 días que iba poca gente a los juzgados que ya había un cierto temor y fueron escrachados por el señor Julio Piumato en las redes diciendo que ese juez obligaba a ir a sus empleados al juzgado ¿cómo no los va a obligar a ir? era su deber todavía no había ninguna ninguna feria ni ningún decreto vigente llegamos justamente a un lugar donde queríamos llegar vamos a ver el comportamiento de la unión de empleados de justicia de la nación y de don Julio el doctor Julio Piumato Piumato que para muchos no sé si lo saben es un colega también porque es abogado que trabaja es abogado el doctor Julio Piumato ahora bien en la última acordada estaba por salir el presidente de la corte estaba por pedir y sacar casi los votos para salir del estado feria que le iba a faltar una pata le iba a faltar una pata porque los abogados no estábamos autorizados por el ministerio de producción de la ciudad de Buenos Aires por eso es importante el amparo del colegio público para mí tiene que salir el amparo para el que vayamos a esos estudios y recién ahí se ha ido el modo feria yo cuando me enteré del proyecto de la corda dije ah fantástico y nosotros no podemos salir de casa es una locura por eso bueno porque para mí primero es déjennos ir una semana entramos en calor y después pero bueno vamos a seguir y bueno retrocedió como quien dice reculó en chancretas para atrás y se echó para atrás y empezaba a circular un audio del doctor Julio Mato que parecía el Che Guevara contento porque seguía y le paraba de cierta aleatoria siempre que circuló por varios grupos de whatsapp o sea cuál es la opinión realmente porque yo sé que lo conocen hace muchos años hay una relación que obviamente el colegio tiene que tener una relación porque es un colegio público con la unión de empleados de justicia de la nación pero me parece que no fue solidario con los abogados de que ejercemos la profesión con los justiciables ¿cómo lo ven ustedes? a ver yo por ahí para contesto en vez de Laura en este caso en particular a ver obviamente yo lo conozco hace unos años a Julio reivindico muchas de las luchas que ha tenido para la unión de empleados para con los suyos para la trayectoria gremial es archiconocida de él acá la cuestión me parece que es un tema solidario creo que entre todos si hay un actor que como dije antes tracciona y tracciona pero no es que tracciona por un interés individual nuestro el de los abogados sino porque justamente es uno de los tres poderes del Estado a ver yo creo que la actitud solidaria en este caso de la unión de empleados si hubiese estado a ver ¿cómo decirlo? una sinergia por ahí más especial ¿no? más allá de que obviamente son otro actor más acá como dijimos antes lo importante venía desde el lado de la Corte Suprema ¿no? y la orden y el Consejo de la Magistratura también entonces el Consejo también obviamente es un actor si querés importante pero no es el fundamental acá acá la cuestión es el audio yo no lo escuché te soy sincero no es para lavarme las manos yo no lo escuché el audio pero me parece que con protocolo se puede trabajar a ver los bancos funcionan los bancos funcionan con turnos yo iba al banco pedís un turno y tenés pocas o algunas cuestiones que se pueden hacer entonces ¿por qué no se puede la justicia del mismo modo con turnos por número de DNI con horario para que funcione? garantizando también la salud psicofísica de los trabajadores se puede obviamente quien está en situación de riesgo por edad o por salud que no concurra a trabajar yo lo entiendo también la inspección general de justicia también se hizo del mismo modo que los bancos y el personal que no puede concurrir no concurre y estamos hablando que es un gremio fuerte o dos gremios fuertes que están donde están los afiliados que corresponden a la inspección general de justicia ATE no son ninguno nene de pecho claro por mi cuenta sin embargo están trabajando y están funcionando ¿sí? y de hecho en la inspección no hay más actividades ¿por qué? porque no hay más empleados pero bueno algo es algo yo creo que muchos empleados muchos que conozco tienen ganas de concurrir de volver a trabajar la gente también está harta de estar 111 días en la casa o más yo ya perdí la cuenta pero creo que debemos andar por ahí 101, 112 pero bueno es una decisión gremial y es una decisión de nuestra Corte Suprema y del Consejo de la Justitura bueno hay un tema que se discutió en principio cuando estaba ese proyecto de acordada que parecía que se iba a levantar la feria nadie advirtió que en el proyecto levantaban la feria pero la suspensión de plazo seguía lo cual era la nada por la nada misma hacer que algo cambie para que nada cambie el segundo problema era que los abogados no podíamos circular por decisión del Ministerio de la Producción de la Ciudad de Buenos Aires el doctor Shusti claro y la otra cosa era que el Poder Ejecutivo Nacional radical el doctor Shusti como hay una lista que hay cambio pluralista que me hará podrían hablar también los compañeros de cambio pluralista los correligionales de cambio pluralista ellos están en campaña están en campaña están en campaña y bueno no lo que yo les digo es hubo un llamado más que el piumato del Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo que viene prorrogando esta cuarentena o como alguien dijo la cuareterna porque es una cuarentena eterna que la viene prolongando yo no sé si con mucho criterio o no le iba a complicar las circunstancias es decir ah pero si yo estoy prolongando la cuarentena y estos se cortan solos bueno el llamado en realidad no sé si fue de Julio Piemante pero sí sé que pudo haber venido al lado del Ejecutivo ahora bien también hay un reclamo de los trabajadores judiciales por el tema de algo que habrán escuchado por ahí el derecho a la desconexión ¿qué pasa? yo no voy a ponerme a juzgar a todos y cada uno porque seguramente todos y cada uno cumplen su función de modo distinto pero si bien es cierto que salvo que seas empleado de la justicia penal no hay emergencias en la justicia uno trabaja en el horario habitual seis horas algo ya que digamos que diría ¿cuántos años viene? tal cual pero lo que digo es hay empleados que dicen no yo no voy a contestar un mail a las diez de la noche por ejemplo pero esto es muy sencillo no hace ninguna falta que uno que un empleado lo conteste a las diez de la noche al día siguiente a las siete y media a la mañana cuando está su turno abre su casilla correo y lo contesta y el último lo contesta a la una y media si ese es su horario a las tres de la tarde 13.29 13.29 por eso pero a ver salvo que te vuelva a repetir vos seas empleado de un juzgado criminal y correccional que está en turno y que no sé hay una detención un sábado a la noche que puede suceder y sucede y fue siempre así eso también exactamente y que fue siempre está de guardia pasiva y te va a contestar ahora si vos no lo haces o sea no había no hacía falta hacer todo este escándalo eso es lo que quiero decir a ver ¿no somos conscientes que hay abogados que se están cagando de hambre? bueno es que eso es lo que tenemos que sostener este es un momento de solidaridad en muchos aspectos no solo los abogados se están cagando de hambre no está bien pero yo digo hablo de los abogados porque es el sector que nos ocupa y es el ámbito el ámbito de nuestro programa ¿no? para no hacerlo generalizado porque si no lo digo humildemente es el sector que nos ocupa nosotros nosotros recogemos el guante permanentemente a través de agrupaciones de abogados de colegas que nos cruzamos que nos llaman que realmente la están pasando mal hay abogados que están haciendo tortas o sea no 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 es más bueno vos tenés vos tenés la remera ahí porque estás haciendo zoom de clases de gimnasia también lo que pasa es que te ven la panza y no te tumba ninguno pero bueno un curro hay que tener bueno cada uno tiene su curro no por ejemplo yo domino perros o sea yo soy encantadora de perros lo tengo el mío y bueno ganan bien los paseadores Laurita es así pero el mío está acá dormido como un santo así que si querés te doy algunas clases acá nosotros tenemos uno que se llama el Tano si tenés un cordillado se nos va se nos va bueno a ver les hago una pregunta a ver porque el 17 ven posibilidades de que empiece a haber algún cambio yo le tengo fe no sé ustedes yo le tengo fe yo le tengo fe yo le tengo fe palito ortega a ustedes le tengo fe Pablo Pablo como lo ves yo soy más escéptico que ustedes yo no tengo mucha fe me sumo me sumo a vos Pablo define Borda define el doctor creo que en línea con lo que dijo Laura el obstáculo va a estar en la ciudad va a estar entre la ciudad y el Poder Judicial si la ciudad yo no creo que habilite la ciudad como está diciendo creo que es un están queriendo dar una tranquilidad por estos días hasta ver cuando llegue porque el gran tema y acá habla el médico es el tema de la curva de las camas o sea si si una una cama necesita 25 días para que un internado esté enseguida se llega a la curva eso es lo que tienen miedo hoy claro entonces no sé cómo vamos a estar en esa época que después no van a echar la culpa de los abogados la que falta que nos echen la culpa de que las camas se llenan por nosotros claro pero ese tema de la circulación de la gente por eso estoy con Pablo también a esperar un poco más adelante a ver cómo viene cómo viene la tres a dos tres a dos que no bueno está bien no yo de todas formas creo que creo que hay que hay que hay que actuar también sobre para mí sobre la ciudad sobre el gobierno de la ciudad porque creo que aparte de las yo una vez lo hablé con Jorge Rizzo aparte de las cartas al poder a la corte suprema quizás algo al gobierno de la ciudad decirles para que por lo menos aquí te puede te mandaron Edu hay cartas yo participé de un Zoom con él yo participé de un Zoom con él y gente del colegio y él te estoy hablando hace un mes por lo menos y él se comprometió a ver si nos podían habilitar viste con ese protocolo que el colegio propuso de número de documento no sé cero y uno el lunes dos tres martes cuatro o cinco viernes que fue allá por el mes de abril me acuerdo primera quiseña abril exactamente y después tuvimos una reunión y él dijo bueno vamos a ver y nosotros le dijimos acá no estamos pidiéndoles que abran las estaciones de subte para que masivamente la gente se meta en los túneles del subte les estamos pidiendo que el abogado pueda ir al estudio de modo tal que el abogado se iba a arreglar o en un auto o iba o caminando o en bicicleta o en bicicleta o entre varios haciendo un pool no sé se iba para llegar Laura aparte hay una cuestión que haya 80.000 abogados matriculados no significa que hay 80.000 estudios exactamente primero mucho muchísimo de los abogados recién recibidos o jóvenes que trabajan por su cuenta tienen el estudio en su casa porque no pueden mancar la casa y el estudio punto uno punto dos muchos de esos abogados jóvenes trabajan en estudios jurídicos ¿sí? pequeños o medianos o grandes tres muchos viven en radios cercanos no todos pero muchos viven en radios más o menos cercanos que pueden ir caminando por ahí unas 30 cuadras que ni siquiera tienen que utilizar un auto o ir a buscar un par de cartelas o les cargas son pocos los casos que por ahí tengan que ir desde provincia Pablo Déjame poner un poco más picante déjame poner un poco más picante esto porque si no no me divierte los detractores los detractores que dicen en contra del amparo de abrir los estudios dicen que es un chiste que es solo a los efectos de ir a limpiarlo ¿qué tenés para decir? Pablo o Laura cualquiera de los dos es muy sencillo esta gente evidentemente no ejerce la profesión eso se los digo con honestidad porque como decía recién Pablo puede ser que haya gente que tenga su estudio en su casa pero aquel que tiene una oficina tiene todos sus elementos de trabajo y salvo que haya podido prever alguna vez llevarse las carpetas el escáner la impresora que escanea y la mano en coche no tiene ni siquiera sus elementos de trabajo si quiere presentar un memorial un pedido de sentencia cualquier cosa sobre la base de su expediente creer que tienen todo digitalizado es vivir en otro planeta y te sumo otra cosa y te sumo otra cuestión importante muchas veces en la casa hay una sola computadora y hoy recordemos que los chicos tienen clases con esto que estamos utilizando la computadora entonces es un trastorno más a la vida familiar porque si yo yo por ejemplo estoy con mis nenas ¿sí? y tienen clases y somos tres con dos computadoras ¿cómo hacemos? yo no trabajo o una de ellas no tiene clase entonces ir a buscar la computadora de la oficina porque tampoco estamos pidiendo atender o mejor dicho si quieren dejarlo para una segunda etapa el atender con un turno a un cliente el mínimo de ir a buscar el escáner la impresora la computadora y las carpetas las carpetas por eso yo digo hay gente que de verdad dice cosas o como por ejemplo los que estaban salió una agrupación a golpear hacer ruido hacer manifestaciones para que funcione todo digitalmente pero estos chicos de verdad creen en Papá Noel o sea estamos diciendo y los abogados que ejercemos la profesión con cierta regularidad nos damos cuenta que el sistema informático no funciona y esto no es porque vayan a golpear y hacer una marchita frente a tribunales va a funcionar hay que ir a buscar a los verdaderos responsables que los verdaderos responsables son los que desinvirtieron sostenidamente para estas cosas entonces esto no se va a arreglar con magia no se va a arreglar con una marcha se va a arreglar con compromiso real de las autoridades a las que les compete esto poner blanco sobre negro y exigir ahí donde está la plata que año tras año se invierte en presupuesto para el consejo de la magistratura de la nación y que respondan los que deban responder aun si la respuesta es un juicio penal a ver si nos entendemos dejémonos de medias tintas o de reuniones que hacen a ver vamos a hacer una como se dice me sale no quiero decir algo que tiene que ver con un partido político pero como se llama una mesa de diálogo en vez de un comité iba a decir comité pero no una mesa de diálogo para ver que necesidades tiene el poder judicial no hay tiempo para una mesa de diálogo hay tiempo para decir quien es el responsable de que el sistema funcione mal quien es el responsable de no haber invertido en esto quien es el responsable y que es el responsable yo siempre digo una cosa el primer acto de corrupción de un funcionario es asumir un cargo para el cual no está preparado porque porque si vos vas a ser zarazazaza y vas a ser que haces no solo no sos un funcionario sino que sos un corrupto porque estás cobrando plata para no hacer nada y ese es el primer acto de corrupción entonces si no estás preparado porque no son idóneos porque no son idóneos ni la idoneidad yo quiero una persona que sepa de informática la informática del consejo o de la corte quiero una persona que sepa gestionar la administración no quiero a un amigo de porque los amigos de nos trajeron a este lugar en donde todo es un colapso porque yo hablo del poder judicial porque es lo que conozco no me quiero imaginar los médicos sobre el sistema de salud los contadores sobre la AFIP los escribanos sobre todo o sea yo me meto en lo que sé y para mí lo que sé es el poder judicial entonces se está usando la plandemia se está usando ustedes sienten que se está usando esta plandemia para la vida del colegio de abogados para sacar algún tipo de ventaja algún tipo de para mí no tengo dudas no tengo dudas primero porque tenés gente que se está colgando de personajes que les gusta salir por la tele a decir estupideces porque de verdad tenemos gente que cree que es magia te vuelvo a repetir esto de que funcione digitalmente todo 100% digital es inviable no porque no lo querramos sino porque sabemos que es imposible otros que pretenden que desaparezca directamente el colegio o que se subsidie al abogado el colegio cobra una matrícula de 5 mil pesos anuales ¿sí? anuales y eso es para gestionar todo lo que el colegio gestiona ustedes creen primero no somos una entidad de seguridad social somos un colegio abogado controlamos la matrícula nada más y nosotros no podemos aparte de tenerlo prohibido por nuestra ley nosotros no tenemos una ganancia nosotros administramos fondos de terceros entonces yo podría decirles mirá anda a la caja de previsión social de la provincia pedí un crédito en un banco a una entidad financiera se está tratando tratando de boicotear la gestión que se puede hacer en este momento con un rédito político yo en alguna oportunidad dije les regalo el colegio con moño a ver si lo pueden dominar si pueden pagar nos llegó una carta les cuento esto porque es indignante de una persona que conoce el colegio muy bien desde hace muchos años con esto les estoy diciendo es más grande que todos nosotros y pidiendo que bueno que se reduzcan los salarios del personal o que se despida al personal en todo caso o sea es todo es todo un circo para dos cosas dos cosas Coco puedo decir así que se termina ya ahora una bueno diste creo que Laura en una fibra muy sensible del problema político que tenemos que es el tema de la corrupción con el primer acto de aceptar un cargo cuando no se es idóneo porque lo aceptan para otra cosa y creo que es un gran porcentaje que tenemos de políticos de esa forma ¿no? ¿Sí? La mayoría te diría La mayoría es política Claro lo otro que quería decir es que así como lo sacó el Tano hace un rato al principio del programa es destacar porque en las pandemias en las crisis muchas veces se muestran los valores de las personas y las personas que hacen la plancha que es lo que pasa acá en tribunales y me sorprendió muy gratamente en varios casos varios juzgados varios de familia y otros juzgados donde tienen una actividad donde además ya ahora sacan informaciones en Instagram hay un juzgado que tiene más de mil seguidores y no saben la buena información que están transmitiendo cómo hacer para hacer cada uno de los trámites con lo cual eso es bueno quizás desde el colegio pueden llegar a hacer alguna divulgación de estas actitudes ¿no? por supuesto nosotros cada cosa que cualquier matriculado nos mande y nos diga en el juzgado laboral tal sacamos esta sentencia en el juzgado civil cual hicimos una audiencia por sumber nosotros lo publicamos cada cosa que un abogado saca nosotros lo publicamos para que la gente sepa cómo están trabajando respecto de lo que vos decís de los juzgados civiles yo acá tengo que decir que a tal señor tal honor el doctor Ameal se puso la camiseta de una manera que es el presidente de la cámara civil de la cámara y se puso la camiseta de un modo porque es un tipo que sabe gestionar Ameal es un tipo que sabe gestionar y él movilizó mucho lo que es el fuero civil o sea que lo que se mueve el fuero civil creo que se lo tenemos que agradecer en gran medida a su gestión por supuesto cada juzgado tiene su mérito yo no estoy diciendo muchísimos jueces muchísimos jueces que están haciendo una labor también a destajo a ver se nos está haciendo el programa pero yo quiero tocar estos yo creo que es una gran oportunidad para el colegio público hoy hablamos Laura hablé con vos Pablo también tenemos que sacarle la tela araña al tribunal arbitral del colegio público yo creo que el gran fracaso que tuvo la administración de justicia por parte del Poder Judicial durante esta pandemia refleja bueno no funciona el sistema no funciona el sistema como está el Poder Judicial y después de la pandemia se van a venir una catarata de conflictos creo que es la oportunidad para que ver en el colegio público en lo inmediato para que septiembre octubre tener los tribunales arbitrares del colegio público que tienen su propio reglamento nutrir los de árbitros para que bueno en definitiva me parece que va a ser algo muy bueno el tema del arbitraje a ir por ahí vos como lo ven ustedes lo hemos charlado en privado poco bastante para mi es una gran herramienta el arbitraje que no es nueva hace muchísimo tiempo por supuesto todos más o menos creo que debemos andar por la misma época yo me acuerdo cuando allá por el 95 96 94 por ahí salieron las mediaciones preferenciales obligatorias y la conciliación laboral obligatoria muchos se espantaban como herramienta y la realidad son los dos instrumentos y la realidad que son dos instrumentos ideales para no sobrecargar a la justicia y han dado buenos muy buenos resultados con sus más o menos lo han dado bueno ¿por qué el arbitraje no puede ser otro instrumento desde el arbitraje desde la institución madre nuestra que es el colegio público de abogados para tener otro otro ingrediente más para no seguir sobrecargando la justicia lenta torpe porque no sabemos difundir me parece Pablo me parece que el tema es empezar a difundirlo sí pero también preparar los tribunales para que esas tribunales especialistas por ejemplo en temas de inmobiliarios en temas de propiedad horizontal en temas de contratos comerciales en temas societarios en temas mismos seguros yo soy de la idea que eso sería muy útil y además inmediatamente vos podés mostrar un resultado porque vos en un juicio estás dos tres años si no lo conciliás digo estás dos tres años dando vuelta o más porque depende de la chicana que quieran que quieran interpretar en cambio en un juicio en un procedimiento arbitral un mes dos meses tenés una solución exactamente a la gente no se le va la vida discutiendo y amargándose con un conflicto que por ahí no merecía más que tener en consideración dos audiencias y en esto de los abogados somos generadores de conducta entonces me parece que hay que preparar el tribunal arbitral del colegio llenarlo de vida ahora así que seguramente me parece que puede ser algo interesante para explorar y creo que en Europa Laura en Europa es más hablé ayer con el presidente del tribunal arbitral de Madrid sobre todo y en alquileres olvídate en Europa están todos hoy también tuvieron problemas con el poder judicial que colapsó y lo que se va a venir después de la pandemia va a ser tremendo entonces creo que los abogados somos juguentes generales de conducta pero lo que pasa es que los los tribunales es como que eran para temas internacionales hay que bajarlo al llano y cuando y cuando vea el poder judicial de que ya no tienen monopolio y que los abogados también decidimos por qué por caír vamos a ver si se ponen un poquito las pilas también es que vos fijate Coco menos toda la justicia que antes hablaban de 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 los de la plandemia como decía el Tano si la utilizan para el tema del colegio y vos fijate que en general critican y nunca dan una idea jamás se les cae una aunque la sacudan así como a la copina no se le caen una y vos fijate como porque no te acercan pero no tienen idea de lo que es la valija con la carpeta con los papeles con la ficha de control del trámite no tienen idea de cómo entrar al sistema de gestión judicial no tienen idea de dónde están los tribunales no conocen tribunales la estación de Suster la estación de Suster la conocen bien tribunales es eso entonces vos fijate como de una charla de cinco que ejercemos la profesión que sabemos con sus más con sus menos no yo por ahí soy el que menos sabe de todos los que estamos charlando no pero a ver hay un montón de herramientas y justamente en estos brainstorming que pueden hacerse siempre hay ideas superadoras por supuesto siempre las hay el tema acá es la buena leche y la gana de construir y eso desde gente de derecho existe con errores con aciertos con todo lo que tenemos bueno o mal o criticable o no siempre somos propositivos siempre las ganas de superarnos siempre con idoneidad y siempre con laburo mucho laburo y aparte siempre cuando uno se acerca de hecho yo me he acercado a ustedes y siempre he sido escuchado y siempre he encontrado un lugar como para debatir estas cosas siempre me ha sido excelente la verdad que es eso yo sé que yo no soy de gente de derecho la primera hora ni mucho menos ahora obviamente estoy a full con gente de derecho pero bueno la idea es también mandamos saludos a abogar que nos están escuchando y Eduardo lo sabe que desde el tribunal de disciplina que jamás hubo una injerencia del consejo directivo en ese organismo absolutamente para nada jamás nos vamos señores y 58 se nos fue bueno hoy estuvimos con dos amigos la verdad se nos fue el programa volando Laura, Pablo ha sido un gusto como siempre seguramente se va a repetir y bueno muchachos y 58 ya nos pasamos así que nos tenemos que ir bueno a todos chao hasta el próximo miércoles ha sido un gusto gracias a ustedes chau 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 Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Academad.